Este amor llega así de esta manera no tiene la culpa yo me tengo la pancia para porque muy despreciado por eso no te perdón de llorar este amor llega así de esta manera no tiene la culpa amor te complementa amor en el pasado ven belé, ven belé, ven belé ven belé, ven belé, ven belé bomboleo, bomboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así bomboleo, bomboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así bomboleo, si que, mi vida yo te perdón de mi pastilla vale venga, andele viene Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capitán Levan se apana Porque muy despreciado por el sol Cuento el perdón de llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complementar Amor de mi pasado ¡Ven vele! ¡Ven vele! ¡Ven vele! ¡Ven vele! ¡Ven vele! Bomboleo, bomboleo , porque mi vida yo la prefié vivir así Bomboleo,aba, bombolea , porque mi vida yo la prefié vivir así ¡Ey! 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 Pomboleo, ja! Pomboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pomboleo, ja! Pomboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!